Paren, paren la mano, con Luguitas, con Alfredo y Germán. Paren, paren la mano, un nuevo programa va a empezar. Paren, paren la mano, paren la llama. Señoras y señores, desde Buenos Aires, capital internacional de la impuntualidad. Va a empezar este programa espectacular que hacemos con quien tengo a mi izquierda. ¡Ay! Con su clásica remera del dólar, está completamente dolarizado. ¡Es Germán, el chiquitito! A su izquierda, con una remera nueva, gran remera, gran remera. Rocky III, 1982, flequillo de bebé, estudiante de La Plata, escuela, es Alfredo. A mi derecha, a 21 días de su encuentro más esperado, meses de preparación. Y está con nosotros, Roberto, el Bobby Robbie Galán. ¡Ya, mi hijo de puta! ¡Está Mariano, está Matías, está Jasmín! ¡Estoy yo, que soy Luquita Rodríguez! ¡Y empezó para el Lugán! ¡Qué temazo este, por favor! ¡Qué bien, qué bien! Estás haciendo una presentación extensa. Sí, cada vez más largo. ¡Qué temazo este, por favor! ¿Sabés de qué momento es? Creo que es entrenamiento de Rocky... La nieve. En el frigorífico. Creo que esto es la nieve. Esto es la nieve. La nieve. El frigorífico es tremendo. Esto es... ¡Riquelme! ¡ROMA! ¡Rober! ¡Riquelme! ¿Tenés una playlist para entrenar? No. Hoy salí a correr al velódromo. Yo tengo el velódromo acá de nuevo. ¡Velódromo! ¡Velódromo! ¿Dónde se baja el volumen de esto? Es tu dirección del volumen. Del huevo izquierdo, huevo izquierdo. ¿Eh? ¿Del huevo izquierdo? Yo también voy a sacar esto. Está conectado ahí, ¿eh? Haceme. Creo que está los cuatro agarrados el mismo, ¿eh? Bajarle un poquitito está... ¿Llegamos? Está fuertona, ¿eh? A ver, acá. Está fuertona la música. A ver, ahí está. ¿Ahí estás? Ahí está. ¿Ahí estás? ¿Cómo la ves? Ah, ahora está muy pegado. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo te va, Fernando? Ahora te va, querido. El holandés Errante fue interceptado por una jauría de libertarios. Ampliaremos. ¿Velódromo? Velódromo. ¿Y me puse un CD de Tangalanga? Mirá. Camino con Tangalanga. ¿Ya hacés todo con Tangalanga? ¿Por qué manejabas con Tangalanga? Sí, ya. ¿Sexo con Tangalanga? ¿Sexo con Tangalanga también? No, sí. Manejo y tengo una playlist de Tangalanga. Tarufeti. ¿Tarufeti? 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 ¿Tarufeti antes de Tangalanga? ¿Pero le podés prestar atención al llamado mientras haces ejercicio? Sí. Es que hoy, por ejemplo, no, mientras hago... Guanteas. Cuando hago guante, manopla o bolsa, no. No, pero hoy estaba caminando, me puse unos Tangalanga y... Ah, para lo aeróbico, para lo aeróbico. Ah, para lo aeróbico, sí. ¿Te conocés todos los Tangalanga? Sí. Casi todos, ¿no? Y es mucho decir, porque Tangalanga es infinito, pero Robert ha escuchado todo eso. Todo y más. Todo y más. Y hoy me di cuenta también... Hinchas, tirate de Tangalanga. Había, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? Me estás jodiendo. De eso no sabía. Sí. Hinchas tirate. Que conozco absolutamente todos los temas de Ricardo Arcona. Eso también. Ah, mirá. Todos. ¿Quién Arcona? Todos, ¿eh? Viene acá. Freddy. Todos. Poné la prueba. Discografía completa. Pinchada, cualquier tema. Pero yo lo canto, ¿eh? Pero no, no, no. Pero no por nombres. No por nombres. No, claro. Es lo que me pasa a mí. Vos me ponés un tema cualquiera al azar y yo te lo canto de principio a fin. Listo. Me sacando, sacando el último CD. ¿Me das, John Wick? Sí, yo lo tengo. Pero los primeros adentro. Cualquiera. Le cuento a la gente. Póngale a matar. Póngale a matar. Sí, sí. Póngame a matar. No, señora de la Cuatro Décadas. No. Robert tuvo un bar que se llamaba Galería Caribe. Claro. Con un disco de Armona. Ella es de La Habana. Quizás el perro. No, esa no es Galería Caribe. No. Guamini, ¿no era? Ay. No, esta es fácil. Muy fácil. Esta es fácil. No sé quién la cimentó. No sé qué nos hizo. Por favor, tuvo que ser yo. No sé qué te iba a ver, pero qué triste es que la cosa. ¿Ah, esto es mujeres? No, no, más, más, más. Muy fácil, muy fácil. Arjona Deep. Sí, muy fácil. Qué letrista de carajo. Del norte, si el norte fuera el sur, de alguno de esos. Está fácil también. ¿Qué tenemos enfrente, Robert? Es el Ricky Blanco de Arjona. Excelente. Hasta ahora, Alfredo y yo conocemos los dos temas. Yo no lo conocía. Conocemos los dos temas, Mariano. Un poquito más en físico, un poquito más. ¿Pero qué es esto? Un hit. ¿Arcón? No, igual son muy clásicos, ¿eh? Pero está bien. Es que para mí son todos clásicos. Más raro. Escuché ese piano. ¿Qué tal haciendo Robert en la previa de su pelea? Te conozco, te conozco. No, vamos, más difícil, más difícil. Desde el pelo, hasta la punta de los pies. Taxi, taxi, ya, ya, ya. ¡Taxi! Me golpeó acá en la bocina, taxi, taxi, taxi. El musical es gravísimo. Me está poniendo los hits. Me estamos de los hits. Me golpeó acá. Me golpeó acá. Me cagaste porque es de la nueva esta. Ella hizo todo lo que es bueno. Ella hizo todo lo que es bueno. ¡Epa! Ese ya. Más. Pero de la discografía, un tema en el medio de cualquier disco. Sí, sí, dice María. ¿Qué es? Yo no la conozco. Yo no la conozco. Es el gordo de Luquenele. El gordo de Luquenele. Yo tengo una guitarra vieja y nada con esta canción. Es simplemente fútbol. Mirá que en mi casa hay fanatismo por Arjona y esta no la escuché nunca. Yo no la conozco. Lo poco que tengo. Lo poco que tengo es tan poco. Pingüinos en la cama, chicos. Esto es muy padre. Esto es muy padre. Esta la conozco yo también. Cabo un siglo en este martes por la noche. Robert Jona es buenísimo. Tú eres más que el mejor dolor que siento. No es. Pállate, pállate. No, no. Sí la sabía. Él no dijo nombre. Hoy empieza lo que ya se terminó. La esperanza se tiró por la ventana. No, terrible. Se me salió otra, otra. Vayan al disco Animal Nocturno a ver qué pasa ahí. Me cagaste con este, te digo. ¿Sí? Igual la saco, la saco. A sacar, a sacar. La saco. ¿Quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? Sí, sí, igual está ahí, está ahí. Tan maleante, pero sí. Tan maleante, pero sí. ¿Quién me da respuestas para este misterio? Sí, 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 sí. El carril, el carril. ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? Sí, la salida. Adentro, adentro. Vete dos, tres palabras. Adentro, adentro. Adentro, adentro, adentro. No, lo que sabe de Arjón es este tipo, boludo. ¿Qué haces en mi vida dándome instrucciones? Bien, 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 bien. Ah, bien. Esta yo la conozco. Yo también. Arranca y la conozco. Temón, espete, temón. ¡Respete los rangos! Pegué tu foto a la ropera Para sentir que estás ahí Yo me instalé en el mes de enero Afuera creo que es abril Me importa un dedo el noticiero Total jamás hablan de mí Hice un país de este agujero Desde que tú no estás aquí ¿Qué es? Ahí va Este es el lindo nacional Y por bandera tengo tu tanga café ¿Qué? ¿Qué merda? Toca, toca la batería, Robert Nadie toca la batería de Arcona Jamás ¡Vamos todos ahora! ¡Sí! ¡Vale! Y sigo aquí tocando Ah, esto sonaba muy bien ¿Qué más? Estaban publicidades Echándome la culpa A todos De la madre que lo reparó Bueno, listo ¿Ya está? Excelente Palabra, palabra Uno, uno más ¿Lo viste en vivo? Uh, esta es la idea El temón Este es un temón, ¿eh? Con tu cuerpo exacto Y ojos de asesina Tarde como siempre Listo Ya demostré que sé todo Absolutamente Esto no son tan fáciles La verdad que sí Esta sí era fácil Esta última No sé Esto es marcha de la bronca, Robert Esto es marcha de la bronca Bueno, terminamos el juego de Arcona ¿Cómo andan? Muy bien Gracias, Mariano Soy crack, ¿eh? Y sigo aquí tocando Foda Ese es un temazo Ah, temón Tocate la bata Sigo aquí garchando Qué mala En un momento tuvo muy buena prensa Y de un momento se derrubó Pero buenas aspiradas Ah, pasó de moda No, pero le pegaron de mal Fue cancelado Fue cancelado No hacía Sabina, ponele Me encanta Sabina Pero No le pegaron En un momento fue el lugar común de algo malo Sí Tipo Más malo que Arcona Sí, más malo Ah, sí Poesía berreta lo acusaban Sí Y justame Y justame Y bueno Tampoco es Tieselio, ¿no? Bueno Pero tenía una cosita con Un letrita Con robar letras Ah, sí ¿Puede ser? ¿Quién? No, Luis Miro escribe las canciones para mí No No, no Armando Manzanero le escribe así Joder, una gran puta Pero Armando Manzanero le escribió uno Tengo como bandera de tu tanga café, pa No, Arcona creo que tuvo ese tema Muy bien, muy bien, flaco Muy bien, flaco Ese es el tono A Robert siempre Bueno, Lerner te cae bien Lerner me cae muy bien Una vez Yo de música romántica Melódico, claro Melódico La puta madre Esa es mi música La puta madre Esos son los temas que te ponés cuando eras joven y te separabas o te peleabas con una novia Ibas inmediatamente a poner eso Pero seguís escuchando cada tanto Porque eso es tu género histórico Histórico ¿Y lo seguís escuchando? Yo he estado en la casa de Robert en Lanús Por supuesto Y a la tarde se ponía a limpiar y sonaba la cajona Pero todo Lanús Y Cuchu también Claro, por eso Su compañero de vida También Arjona Entonces a la tarde se ponía a limpiar y era Arjona a volumen máximo Ah, mirá Y se escuchaban Lanús Y Cueco aquí tocando fondo Pará, ¿cuál es tu tema favorito fuera de los hits? Saquemos los hits Fuera de los hits me gusta mucho Animal Nocturno Bien Animal Nocturno me gusta mucho Te guste o no me gusta mucho Te guste o no me gusta mucho de... Robert ¿Sin daños a terceros o si el norte fuera al sur? ¿Sin daños a terceros o si el norte fuera al sur? Si el norte fuera al sur, por escándalo Ah, por escándalo Es el de... El de todos Exactamente El de todos Y si el 21 de diciembre... Carta del si el norte fuera al sur, ¿entrarías con Arjona? Wow Peteándolo entraría, te juro por Dios Yo Arjona lo peteo El atrás tuyo Sí Lo peteo, lo peteo Sí Ahora que viene Arjona, ¿me pueden hacer una tramoya ahí para...? ¿Querés ir? ¿Querés ir, Arjona? Te lo conseguí ¿Dónde va? Pero no a cualquier lado, al Movistar Arena creo que va Y capaz se consigue Hay algún lugar ahí ¿Dónde va? ¿Cuándo va? No, no sé, amigo No, le da todavía problema A Hermin también le gusta, pero por escándalo Yo sé que le gusta Yo me conozco mucho, pero no tanto como vos ni en pedo ¿Vos podrías hacer con qué artista este juego? Con Sabina ¿Con Sabina lo podrías hacer? Con Sabina lo puedo hacerlo tranquilaamente, con Patricio Reyes y Rodolfo Ricota ¿En serio? ¿Todos los temas de Sabina son muchos? No, todos no, perdón Ah, bueno Es del artista que más temas conozco, seguro ¿Mira? Sí, de esta onda A mí me exigieron, sin cantar, que haga esto con los Stones No, pero te pusieron lo que No, pero lo pusieron a preso ¿No pudiste? No, perdí, perdí ¿Te acordás de que ibas ganando? Ibas ganando, ibas ganando Y me caí, me caí Va, empaté Cada dos por tres tirame un tema así, pero no ahora Cada dos por tres tirame una cosita y yo te voy diciendo ¿Ustedes cómo andan? ¿Qué hicieron hoy? Germán Estuve todo el tiempo en mi casa Sí, yo estuve todo el tiempo en mi casa ¿Vos? Trabajé mucho ¿En tu casa? Trabajé en mi casa En un momento me fui al centro A lo que yo denomino centro Es que bueno Después me fui a vos Qué bueno cuando nosotros le decimos ¿Dónde vas? Al centro ¿Dónde, flaco? Sí, sí Al centro Me voy al centro Y mirá que vos sos de capital en realidad Nosotros los de provincia le decimos Me voy al centro Los de provincia, sea Vicente López, Lanuso Se van al centro Se van al centro Al centro pero una vez que cruzan General Paz directamente ¿No? De hecho hay gente que le dice a la capital Como si viajara A la capital En la plata le dicen a la capital O a Buenos Aires O a Buenos Aires En la plata le dicen Buenos Aires o capital Bueno, Buenos Aires Voy a Buenos Aires Pero para alguien que vive en Ramo Mejía No dice Zárate le dicen a Buenos Aires No, el de Ramo Mejía capaz le dice me voy al centro Me voy a, pero A Buenos Aires no En la plata le dicen me voy a Buenos Aires Sí Sí Ah bueno, pero en la plata está bien Sí, en Pilar ponele En Zárate también está bien Bueno, Zárate es provincia de Buenos Aires No, no Hoy viene el duco y dice no Buenos Aires se da por hecho que es ciudad de Buenos Aires Claro Lo que era capital ¿Es el AMBA pajerito? No, porque el AMBA incluye Incluye alrededores Me voy al downtown, querido O no aprendiste nada en la pandemia, pelotudo Ya me perdí sobre lo que es el AMBA El AMBA No, el AMBA El AMBA es cliché con el AMBA Que palabra Palabra albertista el AMBA Sí, total El otro día un amigo me dijo Me propuso el juego de Personajes del albertismo Pero no necesariamente ligados Claro Pero no necesariamente ligados a la política o su ideología Personajes del albertismo Dilan El Rope, claro, el Rope Tomé yo Tomé yo ¿Está bien? Perdón Perdón La regla sobre el mate Nunca hay algo total Yo me corrí ese tema Si me llega No, no Verdaderamente con el mate Es el proyecto irrestricto de vida del prójimo Con el pacto de no agresión Hay veces que lo veo pasar y digo Yo no te mide Estos hijos de puta me están cagando La vieja de la reposera Lucky Grimson Personaje del albertismo Ah, el surfer El surfer Personaje del albertismo Fabiola No, pero albertismo Sí Albertismo De la etapa No, no, pero no por Alberto Fernández De la etapa O sea, si yo te digo albertismo Hay un Personaje Sí Por ejemplo, la breche Albertismo Bien, muy bien Hay uno del Conicet Que era Que se hizo famoso Nora Bar Nora Bar, por ejemplo, también Bueno, la mayoría de las cosas Relacionas a la pandemia, entonces Y generalmente está ligado a la pandemia El albertismo Ya no, ahorita le tiré ¿Qué haces hermano? Leyendo la Biblia Todo el día Lo que hay está escrito Se resume ¿Qué hiciste? Bueno Jesús Verbo ¿Qué no? Luquita Rodríguez Bueno, para alguien puede ser Coscu Para alguien también Coscu puede ser Ah, elegante Elegante Muy bien Elegante albertismo Elegante Elegante albertismo Vicentín El otro día pensaba Miguel hace el programa Playroom Desde su casa Tocando temas por Zoom Bizarrísima esa situación No me acordaba Muchos programas de televisión Hacían eso también De hecho, último cartucho Salía por Zoom Voy un poco más allá Vivos de Instagram Voy un poco más allá Albertismo ¿Chiqui Tapia es personaje Albertismo o no? Sí No, para mí no Para mí viene de antes De la Copa América viene Pero la Copa América Fue el 21 Lo que pasa es que estamos hablando De albertismo Desde Filminas Pero no es desde lo ideológico No, no Por eso Filminas es antes de la Copa América Claro Filminas es antes de la Copa América Estamos poniendo Chiqui Tapia es personaje Albertista Es Caloni Es Caloni es personaje Albertista Bueno, es verdad Lo que leí en el chat La Breche es de Albert Sí Igual estamos hablando De Pandemia Me parece Más que de Albert Yo me metí en Pandemia Dabo, yo me metí en Pandemia Dabo, yo me metí en Pandemia Dabo, yo me metí en Pandemia Dabo Los streamers en realidad Santi Maratea Albertismo Albertismo Sí, también Para mí los streamers en general Son Sí, Twitch quizás es Albertismo Exactamente Sí, tal cual Alberto Sí, sí, sí Pero claro No es solo Pandemia La Joaquí La Joaquí es Albertismo No tuvo que ver con Alberto Está bien, te la doy La Joaquí te la doy No, pero si yo te digo Pero el Albertismo excede a Alberto Fernández Claro, el Albertismo es Pandemia Es como el menemismo El menemismo excede a El Albertismo Alberto asumió el 10 de diciembre del 2019 Sí Y en marzo de 2020 tuvo la Pandemia O sea, es Pandemia pura y dura Para mí la pandemia como concepto se come el Albertismo Por eso pensás más en situaciones de personaje de la pandemia Que personaje de la Albertismo Bueno, pero para mí Yo estoy con vos Vamos a ser sinceros Duca Duca Tenseiler quizás top de Albertismo No Duca salió cuando Alberto ya no existía Como se escondió de algo Es el presidente de la nación No, bueno Pero es verdad, boludo Ya era intrascendente Con todo respeto Asume diciembre del 2019 Marzo del 2020 tiene la Pandemia Junio Duca es masista Junio del 2020 Sí Se muere el Capitán Beto El verdadero Capitán Beto Aplaudamos a Beto ¿Cuándo muere el Capitán Beto? Junio del 2020 Terrible Junio del 2020 muere el Capitán Beto Oh, hay alguien en el chat Que es claramente Perdóname Rebor es Sí, Albertismo puro y duro Albertismo puro y duro Bueno Y después Alberto dura hasta Sí Mediado del 2022 Después se lo come el Mundial Y un año escondido en la Quinta Oliva Es verdad Estoy con vos plenamente Este último año para vos No entra en la etapa albertista No, no podés ser No podés asociar nada a Alberto Totalmente Estoy con vos A morir A morir, Alfredo A morir dirías Por ejemplo Maslatón no es albertismo No Para mí es albertismo Sí, pero previo ¿Cómo previo? ¿Sabés quién es albertismo? Previo a Janina la Torre Janina la Torre es albertismo total Esplotón el albertismo Sí, albertismo total El vivo de Janina con Lizardo Ponce Albertismo No es claro el concepto No es claro Lo que pasa es que se mezclan mucho con la pandemia Pero tenés que tener en cuenta que eso es albertismo Bueno, pero entonces el último año también es albertismo No El último año Para mí el último año es albertismo igual Sí No Sí, está claro que sí Pero ¿cómo lo asociás? No, no lo asociás, pero bueno Pero, Germi Yo mirá Yo te pongo este ejemplo En la pandemia Ibai es albertismo, sí Sí Total ¿A quién veíamos todo el tiempo en la pandemia? Al capitán Pero, y hasta te digo una cosa En un principio Vos veías a papá Que salía a hablar papá Sí, sí Era papá no es Que salía papá y decía Habló papá Habló papá Y salía y decía Chico, bueno Sí Y se metía Y ahí pasaba la vida Y al otro día por ahí A los dos días salía de nuevo Y decía Ahora Filmina, todo Filmina Y ahí salía todo Pero se daba El último no lo podés catalogar Porque se escondió No tuvo más Y mi pregunta es Párense de manos Sí ¿Será albertismo O será ya Primera etapa del mileísmo? Mileísmo Puro y duro Mileísmo va a ser Dólares al tinto Mileísmo Es el primer granito Quizás es el primer evento del mileísmo Quedamos pegadísimos A la asunción del mileísmo Cuando se habla el futuro De hecho podemos terminar Podemos terminar la transmisión Haciendo así Gallardo es mi Hola a todos Cerramos con el teón No, no Es todo No, es anterior No, Gallardo es previo Gallardo es macrismo Puro y duro Me parece ¿En serio? Y si No Y si si gana Ah, chelicismo Bueno, es 2015 2019 El mejor momento de Gallardo ¿O no? Sí ¿Qué más tenemos? Sí, sí 18 Gallardo 2018 ¿De qué llegó? 2015, 2019 Es macrismo Es macrismo puro y duro Ay, Dios mío Bueno amigos Hasta acá llegó Sí, esto Che, lo podemos cortar acá No, hoy está el Pepe Hoy sabés que bien que la vamos a hacer Hoy lo vamos a hacer laburar ustedes Hoy, eh Edu Hoy van a laburar ustedes ¿En serio? Sí ¿Por? Y por qué Mirá que no está Una camiseta tenía el Pepe No, no, yo no voy a pelear con Pepe Sí, sí Vas a pelear con Pepe Yo lo que me oferto hacer es Lo que se me acaba de ocurrir Cuando lo vi llegar Yo hago como que le estoy haciendo Una sumisión Y él tiene que hacer así Y se ve solamente Esos cuatro segundos Me gusta Es un buen chico Me gusta ese clip Para que te lleves Me llevo un clip bardo, listo Pero también Se lo mandamos a hacer ¿Sabés lo que vamos a hacer con Pepe? Van a tirar unas trompadas ustedes Con las manoplas Trajimos guantes y manoplas Estás loco Estoy medio mal Un ratito Si no te van a pegar a vos Vas a pegarle a las manoplas Bueno Yo estoy Yo estoy Yo estoy Yo no te voy a dejar tirado Y nada Ya lo hicimos En el circuito Y ya me dejaron un día a nosotros No, yo estoy Pero vos cuando te quieren Que adivinen esa persona Ah, no Veinte minutos Señora ¿Vamos a la pausa? Ahí no pasa nada, ¿no? Tirate un antes Que me vaya a la pausa Pero tirate una difícil Pero una difícil Esto es The Wall Ah, claro Hay cositas de Panamericano acá Ah, religioso Santo pecado Yo no sé Te perdí Santo pecado Preguntarte Te mazo Te mazo Este es santo pecado Sí Nos vamos a la pausa Escuchando qué, Luqui Vamos a escuchar a Junta Extraordinaria Haciendo la hora Muy bien Ahora venimos con pan en la mano Aguante Arjón A la concha Señoras y señores Acá estamos Atención Tenemos una noticia relacionada al Blue Me acaban de confirmar que subió ¿En serio subió? Sí Ya subió HBO Max Blue Beetle La nueva película del universo DC ¿El universo DC? Ah, pensé que hablabas de otra cosa De Blue Beetle Ya estaba en cine Pero ya llegó a tu casa Dispará ¿Y está buena? A ver Buah Cuenta la historia de un superhéroe latinoamericano El bueno de Jamie Reyes Que encuentra una relique alienígena Que lo convierte en el poderoso Blue Steel No, Blue Beetle Blue Beetle Y se dispone a salvar el mundo como todo buen superhéroe No te lo pierdas, Fredo ¿Por qué? En el estreno de HBO Muy bien Vamos HBO Gracias Estoy yendo ¡Marina! Líderes en su franja horaria Jaime No sé Estamos con Jamie, Jamie Es amigo de la casa Es tipazo total Es amigo verdaderamente de la casa El señor Pepe Hola Pepe No te escucho No se te escucha A ver No se te escucha Pará Pará que ahora rompemos todo Ahora rompemos todo Avisá No aprendido Mirá que grabás y te grabás No, no, no A ver No, no, no Pero yo no sé si te escucho por eso Claro Que hable él No, no anda No anda No se escucha Bueno, listo Lamentablemente no Que ruede una cabeza por lo menos Vamos directamente a los bifes Gracias, baby Vamos directamente a los bifes Te queremos, baby Ya le digo, boludo Bueno, por señas Por odiarlo a este tipo No es No, no, no No es joder No es joder No escuchas Me censuraron Ahí está Nos cortaron a todo Bueno, muchas gracias Mucho, muchas gracias Ahí está ¿Hace cuánto está por Argentina? Y volví hace una semanita Una semanita que ya estoy acá Estuve en Estados Unidos ¿Ganaste? Sí, sí Gané la pelea El debut en PFL Que ya entré En el torneo del año que viene Que va a ser por un millón de dólares Así que Nada Ya hicimos Pará, pará Contá eso Quédate ahí Quédate ahí Métete ahí Diría, Coso Son tres peleas Sí Ganaste la primera No, hice la clasificación Ah, ok Clasifiqué Y ahora sí Son tres peleas La primera va a ser en abril La segunda ¿Contra? Ya se sabe rival La segunda va a ser Ya que te tengo a ser Ay, boludo Por favor, levantá Ay, por favor ¿Lo levantás? Sí, sí La primera es en abril La segunda en junio Y la final en noviembre Listo ¿Ya hay rivales en abril? No, todavía no El torneo terminó hace El fin de semana pasado Salió un campeón Un chabón de Dagastán Un ruso Lo cagamos a palo ¿De Dagastán es donde dejas bula o no? Claro Sí Donde dejas bula Están los más picantes Son de ahí De ahí de las tangles Sí, sí Es más malo Habib, Islam, Makachev Son malísimos Malos físicamente Sí, sí, sí Son malos, malos No, son bravos Son bravísimos ¿Cuál es ese? ¿Cuál pensás? ¿El ruso? ¿Es un tipo duro? Mirá, yo viví con los rusos Con los musulmanes En París yo vivía en una casa Donde estaba con todos musulmanes Pero decime uno Que no te quieras enfrentar Los brasileros porque son más técnicos Los rusos porque son más duros Algo que vos digas No, esto mejor no Prefiero otra cosa Y el laburo Una pala Hacer una medianera Claro Después quedarme atrompada Yo me quedé atrompada como cualquiera ¿No te cuentas más uno que otro? O sea, diga Y mirá Los rusos son más jodidos En el sentido de que Usan mucho wrestling ¿Viste? Mucha lucha Mucha pelea agarrada Y por ahí Mi característica como peleador Es la pelea en pie Entonces yo voy a buscar un tipo Que quiera salir a cruzarse también Si yo peleo con un tipo Que está constantemente Queréndome llevar al piso Mi foco no va a estar Solamente en pegar Sino también en defenderme Entonces termino perdiendo golpeo ¿Pero eso no es más de brasileros? Que te lleva al piso El brasileño es más de jiu-jitsu Claro El jiu-jitsu es la lucha a ras de lona Claro El wrestling es el derribo Ah, ok Llevarte Viste los trabajos que se hacen Contra la reja y eso Sí Y eso es lo que hace más el wrestling Sí Y los tipos son Perdón, ahí terminó Los tipos son muy duros Porque justamente el musulmán No conoce la noche No conoce el alcohol Mujeres no ven prácticamente Entonces están 100% Enfocados en el entrenamiento No tienen otra cosa en su vida Que no sea entrenar Porque no conocen otra cosa Entonces es muy difícil Pelearle también a un tipo Que se crió Claro Vos imaginate Yo tenía un compañero Que el loco entró en la escuela No, en la escuela no Había entrado en la escuela de lucha Cuando tenía 8 años Y el pibito ya había entrado En las olimpiadas Con 8 años Empezaba a hacer dominadas Y tenía que hacer 10 dominadas El nene con 8 años de edad Y el profesor cuando llegaba A la número 8 Y no podía hacer otra Agarraba y le pegaba Con una varilla No Para que la siga haciendo ¿Viste? Y seguía Están forjados A un nivel brutal Mi viejo Cuando me enseñó a manejar Agarró una varillita De paraíso Y se sentó al lado mío Y yo tenía La mano en la palanca de cambio Y cada cosa que hacía mal Me hacía ¿Qué te dijo? Ya lo hiciste bien Me lo explicaba una vez Yo lo hacía Ahí está Volví a hacer lo mismo Mal Si lo hiciste bien ¿Por qué lo volvías a hacer mal? No te pone nervioso Te pone más nervioso Eso es la Aprendiste Aprendí loco Ahora manejo bien Pará ¿Qué te iba a decir? Porque tenemos un estilo muy parecido con el Pepi Somos noqueadores Somos noqueadores Somos noqueadores Somos pajadores con él Claro El mismo espíritu Olídate Mi pregunta Era una pelotude total Pero bueno En el gimnasio ¿Se ven más presencia de rusos? Ahora que se da una ambasión rusa En la República Argentina Pero podés explicarle por qué Porque yo te escuché Te sigo Te estoy siguiendo la semana de los rusos Germán está yendo a su obstetra ¿Es? Sí Y en Argentina hay como Una inmigración muy grande de rusos Claro Rusos y rusos Perfecto Yo estoy Perdóname Y pregunta si vienen a pelear Ya sos parte del programa Pero esto lo escuché yo Germán Pero vos hiciste un estudio O solamente vos ves Más rusos que otros De que otras veces Hay una 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 Mayor Esto es chequeable Hay notas en medios No es una Hay notas en medios sobre el fenómeno Lo que pasa es que yo estoy investigando ¿A quién le toca a mí? No sé ¿Por qué le pasa? A vos te toca Listo Perfecto Listo 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 Sí es verdad boludo Está Pero hay notas También todo Pero notas de qué De rusos en la televisión Sí Que vienen boludo Te digo Estuve viendo YouTube Ayer vi YouTube El tema es rusos Familias rusas Caminando por Por Parque Les Amas Sí boludo Pero así Incluso Recoleta Muchos rusos Hospital Fernández Y por eso Y capaz que vienen a pelear Es verdad que hay una miración brutal Ahí va Pero también lo interesante Es que Por ejemplo Cuando vos conocés a los rusos Vos decís Llamás rusos a todo el mundo Que nace en Rusia Obviamente Pero hay un lado Que es el Cáucaso Que es donde está Dagastán Donde está Chechenia Donde Dice que tenía independencia Fueron conquistados por Rusia Y no se sienten rusos Vos le decís ruso Y te caen aputeadas Viste Porque no se sienten rusos Pero bueno Son dictaduras Que los dictadores Nada Vos hablás Solo tengo una bronca A los rusos Tienen una bronca Tienen una bronca bárbara Pero son muchos Son muchos los rusos Que se van Que no son rusos Es más Después buscan Terminan siendo otra nacionalidad Y todo Allá en Francia Por ejemplo Hay un montón de rusos De Dagastán y Chechenia Pero se nacionalizaron franceses Porque no querían ser rusos No se sentían rusos Bien Entrenaste con Robert Entrené con Robert ¿Lo vieron? Lo cagaste a piña Yo lo vi Estuve Lo vi Nada pero hace mucho Ahora está mucho mejor Puedo decir que darle ganas Y ahora Ahora está parejo No tenemos que hacer Porque yo le dije a Robert Ahora bueno Fue el primer sparring Él no había hecho sparring Y este tiempo Estuve entrenando a pleno Así que nada Ahora vamos a ver Con lo que me encuentro Porque yo estuve un mes afuera Pero cuando estuviste con él ¿Qué te encontraste? Me encontré con un chabón Con mucho espíritu Un tipo que va al frente Que tiene que Obviamente Nunca hizo boxeo en su vida Tiene que Lo que sabe Lo aprendió en la calle Fueron las peleas callejeras Peleando colectivos Escuchando a Arjona Exactamente Y nada Pero la verdad que Tiene la derecha Súper pesada Y tiene espíritu Va al frente Eso me gusta ¿Cree que te cae al pie? No, no, no El video que vimos Vos lo subiste a tu blog ¿No? Sí Sí, gran blog Muy bueno Muy bueno Y en un momento Este Igual le daba Con una mano sola Ya, igual Así le hacías Pero se recalentó Me perdonaba Como era tensión Tensión, ¿no? Eso es muy importante Porque Tenés dos tipos de reacción O el que le pegás Y se caga Y se cierra Y no quiere saber más nada O el que le pegás Y te mira con cara de odio Ese es Robert Ese es Robert En el video tiene esa cara Sí, obvio Está enojadísimo Y a la vez un cansancio No, no, no Me echaba una gota de aire Por ningún lado Ahí no entraba No me entraba aire Estaba en la parro Estaba en la parro Sin viagra, ¿no? No quemes todo el primer minuto Yo no tengo nada Ya no tengo nada para quemar Es que ni no estaba nada No tengo nada Pero Cuando te hablan esto Que chatan Me chatan en el mundillo El último round Yo Si me Si me Puedes elegir Yo necesitaba irme Me hubiese gustado hacer así Y desaparecer Porque realmente O agarrar un palo O agarrar un palo O que me den Claro Un arma blanca Sí, pero un arma blanca Tenés que estar muy cerca No, tenés que No fallar Tenés que estar seguro No fallar Y Este me mira Y me dice Dale, ¿eh? Ahora Ahora tenés que demostrar Ahora Ahora morís El último round Ahora morir Y me levanté Fijé así Ah Y nada En actitud En actitud Te suben a morir Te suben Te suben Porque Loco, dale Loco, estás preparándote para esto Ahora morir ¿Qué te quedás a cagar Pelotudo? Y de verdad ¿Vos te lo hacías en la pelea? Hay una filosofía en eso Morimos acá arriba Me dice Sí, hay una filosofía Porque uno Cuando yo te dije En el que estamos entrenando Se tiene que olvidar Que tiene el cuerpo Porque el cuerpo ya no da más Ya se quiere irse a su casa Lo que sale ahí Es el espíritu de uno Para pelear Y seguir luchando Y seguir sobreviviendo Porque o sea Entrás en sobrevivencia Y entendés Es lo mismo que Víctor de Leria A mí me gustaría que ellos Por un momento Sientan el ahogo real De un round El ahogo total Y saber que vas Un minuto diez Y faltan dos minutos Por adelante Y realmente El ahogo es tremendo Y no decís Bueno Para un cachito No, no ¿Qué para un cachito? La poranga Faltan dos minutos Hay que seguir mirando Dos minutos De este round La sensación Es la muerte Realmente Es la muerte Es la muerte Es durísimo A mí me pasa Yo me expongo mucho En esa situación Cuando hago bañera con hielo Por ejemplo Cuando haces bañera con hielo Que tenés que aguantar ahí Tenés que aguantar Diez minutos ahí adentro Y el primer minuto Tu cabeza te está diciendo Loco salí acá Salí ya Porque nos vamos a morir De un paro cardíaco Y decís No, no Voy a aguantar Voy a aguantar Pum, pum, pum Y hasta que ya te adaptás Viste Pero es el primer minuto Que sentís que te vas a morir Pero después ¿Y después cómo te sentís Después del entrenamiento? No, re bien Re bien Porque cuando terminás Está re bueno Porque aparte vos Sentís que no podés más Y ellos te dicen Dale Dale que podés Y tirás dos trompadas más Y decís Ah, boludo Tenía dos trompadas más Y vos como rival Cuando ves que el otro Se está muriendo Que no le vas a decir Dale Sentís ese Humor a sangre Ese hambre Ya está, está muerto Lo voy a matar Sí Es el momento Te sale Es como olfatear Como un tiburón Que olfatea sangre Entendés Ya decís Le meto un tortazo Y lo mando a dormir Ese hijo de puta Y ya está destruido Sí Pero vos lo ves eso Sí, lo ves Porque vos también estás cansado Lo ves, sí, lo ves Lo ves Lo ves porque el chabón Ya están los dos yendo para adelante Y hay uno que empieza a ir para atrás Ajá Y ya está medio drogui Ahí Y ya decís Ya está el mío ¿Y te puede mentir? Sí, te puede mentir La Erroña Castro No, la Erroña Castro estaba noqueado No fue mentira No fue mentira Estaba noqueado Y le metió un zapallazo Sí Cómo cobró ese día El zapallazo que le metió Fue espectacular A los Rocky Le ganó ¿Lo viste esa pelea? ¿Tienen cortados los dos? Sí Fue brutal Fue Rocky Fue Rocky Esa pelea fue Rocky Después hay una pelea en UFC Que lo pinchan al chabón Con un gancho al hígado El loco se hace Como que le duele Se agacha así Y el otro cuando lo va a terminar Le mete un derechazo Esa es brutal Esa la estamos practicando ¿De quiénes son? Busquémosla La quiero ver Puedes sonar la campana Y vos hacer No Estoy practicando Pará Me dicen Pregúntenle por el entrenamiento Con Poatán Pereira Cuando yo fui a entrenar con Alex Estaba preparando para pelear ahora Por el cinturón Contra Proyasca Y la verdad que fue impresionante Fui a Denbury Que ahora Yo estaba viviendo en Francia Me dijo que vaya A vivir allá con ellos Que vaya a entrenar con ellos Así que me voy a ir a Estados Unidos A prepararme para Para las próximas peleas Y la verdad que estuvo brutal El tipo Necesita solamente una mano Para terminar la pelea No sé si lo conocen O vieron en una pelea No, ya tiene el nombre Que te caga trompada No, no Tiene una mano Que es una piedra literal Sí Sí, olvídate Todas las veces Que iba a hacer sparring con él Me iba con dolor de cabeza En mi casa Brutal Imaginate Pepe con dolor de cabeza Muy parecidos somos Muy, muy, muy Muy parecidos ¿En qué te emparenta Roemás ya de ser bloqueador? La mano La mano pesada Escuchá Yo tengo una pregunta Para hacerte Que Me salió una duda De cuando yo te vi Hace un tiempo atrás Que te vi En una posición deplorable Comiendo fideos con tuco En tu casa Tipo a las 7 de la mañana Sí De ese momento Ahora Después de la pelea Sí ¿Qué cosas vas a seguir manteniendo De ahora De estos hábitos Que empezaste a adquirir Que creo que son todos positivos Y son todos saludables Excelente pregunta Pepe Excelente pregunta Y me gustaría saber O sea porque Todo esto que vos hiciste Aprendiste A entrenar A comer bien A dormir Las horas que tenés que dormir Me parece que es importante Que todas las personas Lo adapten para su vida Porque vas a tener Mucho mejor bienestar Pero yo Completamente Y hoy hablábamos Hoy la charla Antes del programa Fue Ganar o perder Que no nos vamos a meter Que no nos vamos a meter ahí Pero Yendo a lo que me preguntá Yo aprendí A sentirme mejor Boludo Pero desde el lugar De eso Yo Me veía de arriba Comiendo fideos A las 5 de la mañana Y no me sentía bien En el cuerpo O sea Yo me sentía mal Pesado Me levantaba A las 3 de la tarde Hecho poronga Y hoy estoy 100 puntos Liviano Me siento mejor Aparte además de la comida El pucho Es que vas a volver al tabaco Es que vas a volver al tabaco Y yo yendo a eso Yo tengo decidido De no volver a fumar Bien Roberto Pará Pará No cantemos 20 horas No La intención se valora Y a comer Hoy estoy Le contaba a los pibes Estuve comiendo 700 gramos De pollo por día No voy a aguantar eso Obviamente Ni siquiera voy a aguantar De comer Todos los días sano Pero si no me voy a desbandar De todos los días En eso A morir ¿Horarios? Sí A horario no puedo Bien A horario no puedo Amigo No puedo Mirá que lo intenté ¿Pero a qué hora te estás levantando? No Al mediodía ahora Ah bueno No Esperá Pero Eh Como No todos los días delivery Harina Pizza Todo Eh Pero al mediodía Se mantiene Y Pero porque a mí Es que la clave 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 Es que duermas La clave es que duermas El cuerpo se recupera Cuando más te recuperás Es en las horas de sueño Sí Vos tenés que dormir Entre 8 y 7 horas Que es lo perfecto Si tu trabajo Es más nocturno Y si meto 10 mejor ¿O no? Sí ¿Por qué tomás? Sí Recupero ¿Por qué tomás? Está bien Para llenar bien la batería Por las dudas ¿Cuándo vas a cargar? Levantate entre 2 y 4 Claro No pasará ¿Viste cuando te ven el celular Que te dicen Dejá las 24 horas Aprender Al tu trabajo Al ser nocturno Tenés que dormir 8 horas Está bien Que te levantes al mediodía Y después laburás a la noche Está bárbaro Pero no tiene nada que ver El tema de la luz El tema que no laburo Pero es un hábito que tengo De que a la noche Me gusta hacer despider No me mudo dormir Es que no laburo a la noche Lo que pasa es que la gente lo sabe Por eso no podemos mentir así ¿Cuánto haces? ¿Cuál fue tu último stream? Quizás Quizás fue un IRL Del Zoom de la pandemia Nothing Beat ¿Qué? Nothing Beat ¿Vos estás aprendiendo el frego? No Hace como 3 semanas que no Yo largué también ¿Quedaste solo? ¿Quedaste solo? No Mi vida Se ha transformado En un imposible No Pero es lindo ¿Puedes trinarte Pepe una vez? Sí Sí Como unos amigos El club de la pelea se llama Ah Lo vi Sí Que es Emiliano Sordi Que fue campeón Del PFL Y Franco Tenaglia Un chico que pelea MMA Sin guantes ¿Cuándo es tu próxima Sin guantes? Sin guantes Brutal ¿Se puede? Sí, se puede Hay varios eventos Hay algunos ilegales también Claro En Suecia No es ni más ni menos Que el club de la pelea En Suecia Pelea un evento Que es brutal Que se llama El King of the Street Que a los tipos Los ponen vendas en los ojos Los mandan a una combi Y ahí Los llevan a pelear A un galpón Donde ellos no saben Dónde es la ubicación Es un secuestro eso Claro Bueno Pará, pará Ahí hay apuestas Me imagino Sí, sí hay apuestas Lo que comúnmente En democracia Se conoce como secuestro ¿Estás de hecho? Sí, sí se secuestro eso Eso en Temporle Bueno Pero vos sabés Que es lo que va a pasar Te llevan a un galpón Y en el galpón Nada Te encierran En una jaula Con tu contrincante Nada más que No hay tatami Es cemento El piso Y vale todo Le podés pegar Contra la cabeza En el piso No, no, no ¿Fuiste? No, no fui Es en Suecia Ese evento Pero Ahí hay cierre Pero grande Riego De que uno Sí, obvio Eso ya Eso ni lo apoyo yo No, no ¿Y hay videos de eso? ¿Hay videos filtrados? Claro, no es un deporte YouTube King of the street No, es demasiado violento El rey de la calle Es que no es un deporte Estamos hablando La salida La salida es una fosa común Sí ¿O no? Es que parece Después te sube ¿Cómo se llama? Es como Danny the Dog ¿La vieron la película? ¿El club de la pelea? No, Danny el perro Ese era el chinito Que lo soltaban Y mataba a todos No, no sé Bueno, después No, lo voy a ver Danny the Dog Danny the Dog ¿Cuándo es tu próxima pelea? Y el primero de abril Seguramente Ya ¿La última cuándo es? En Suecia En Suecia Con una venda en los ojos Ojo, ojo, ojo Ojo, capaz de muerder Igual Eso, igual Muy pro Para que sea eso Pero Está en YouTube ¿La última dónde es? La última va a ser En Estados Unidos Ay, no tengo Y la última va a ser ahí ¿En Estados Unidos? ¿Vegas? Algo así Y lo más probable Que sea o en Washington O en New York Que en el Madison Uy, no se mete Si el Madison Es espectacular ¿En abril? ¿Esa es esa? No, la final Esa es la final Pero en abril No sé En abril puede ser ¿Vos tenés que ganar Las tres para ganar? Ganar las tres Y te llevas el palo Y ahí cambia todo Y ahí Hay una bolsita Hay una bolsita ¿Ah? Pudiate Sales el Lamborghini ¿Esa podría ser en el Madison? Esa podría ser en el Madison Che, podemos sumar un viaje más Era obvio Era obvio Y ahí se la sigue Y a ver que cubrí la pelea Son tres días ¿Eh? ¿Alguien tiene? Un representante Un representante de Panamá No tiene que venir Sí, boludo Che, buena, buena ¿Qué se llama? Buena ¿Y acá no pensamos pelear acá? ¿Acá en Argentina? Sí, sí ¿Y si me organiza Alguna peleita usted Con algún boxeador Picante Bueno, le tengo un pasaportón Boludo Mirá, yo estoy haciendo Una movida copada en PFL Todavía no puedo decir Absolutamente nada Pero la idea de ellos Es para el 2024 O 2025 Venir a Argentina Una pelea tuya Hacer un evento Sí, hacer un evento ¿UFC hubo en Argentina? Hubo en Argentina Yo peleé en UFC Argentina ¿En serio? En el Parque Roca fue Impresionante Brutal Che, el 21 de diciembre Vas a estar acá El 21 de diciembre sí Vas a venir a ver Obvio, obvio ¿Está conmigo? Sí, voy a estar en la esquina ¿Voy a estar en tu esquina? No, no, ya me cambiaste Tienes que estar conmigo Que va el pilombo del otro Tienes que estar conmigo, boludo Quieres meterte Meterte en tu nave Igual traete Dos, tres de tu ganga Porque No, la ganga No, olvidate Olvidate Igual Está todo bien Otro día hablé con el picante Es buenísimo Y me agarra y me dice No, Robert lo va a matar Mirá Mirá Le quería meter Bien Con el chance Hay que picante Hay que destruir acá Che Pepe ¿Cuándo te diste cuenta Que eras bueno? No tengo ni idea Es más Yo no me O sea No sé si me considero bueno Dale, dale Bueno, sí La verdad que sí Aparte vos que siempre me decís Te querías ser humilde Hay algo que aprendí de vos Que me cagan a pedo siempre Y más el Pepe Loco Dale Confía en vos Dale Yo buenísimo Dale 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 para adelante Vos sabés que sos bueno Mirá Mirá Yo Fue muy loco Porque yo a los 16 años Conozco el UFC No había entrenado nada Y yo dije Yo cuando sea grande Voy a estar en esa jaula Y hice todo Lo que tuve a mi alcance Para llegar Y ser profesional De esto ¿A quién veías en esa época? ¿A cómo? ¿A quién veías en esa época? Mirá Es súper loco Porque lo veía mucho A Glover Teixeira Que era un ídolo para mí Y ahora estoy entrenando con él En Estados Unidos Estuve entrenando con él Y decía Loco Vos sos mi referente ¿Entendés? Porque aparte fue campeón Con 42 años de edad Mirá Entonces digo Loco tengo 30 O sea Tengo Un viejo de mi edad A mí se venía brutal Los hermanos Díaz ¿Eh? Los hermanos Díaz Unos cracks John Jones también John Jones es mi peleador favorito George St. Pierre también Había un brasilero Gilberto No La araña Silberto Silva Silberto Silva No Caín Velázquez Caín Velázquez también Y cante No Había uno más Mantén en el aire Había uno más Un brasilca más también Estuvo Estuvo preso hace poco Caín Velázquez Mirá Sí Tenía pinta Sí Siempre con un club Igual me parece que No sé si Lo mató al hermano Le robaron a la A la mujer O alguien Y salió en defensa Y lo rompió a palo Y fue en cana Claro Pasa que Medio que No hay límite ahí ¿En qué? Si a ustedes Se les traba un poquito Se les sale la cadena Y lo que pasa Que vos O sea Vos para la ley Sos un arma ¿Entendés? Y con justicia Sos realmente peligrosísimo Si vos usas toda tu fuerza Boludo O sea Vos tenés las herramientas Para matar a una persona Si vés Mirá si venís medio cruzado Un día Y le empezás a tirar luz Al auto delante Y te baja Pepi Me bajé una vez Me bajé una vez Y le dije Loco Soy peleador profesional Te vas a pelear conmigo Y él te seguía Y el loco miró No Pero está todo bien Pero tenés que fijarte Me voy a mandar una caga yo Viste Pero el loco Se había bajado Re picante Viste Y yo dije Pará loco Te vas a querer pelear conmigo Vas a cobrar conmigo Pero usted Yo les voy a plantear El siguiente escenario Si Pepi En este momento Es como un perro Cuando pierde el olfato Si nos desconoce En este momento Termina con nuestra vida Él Ahora al aire Nos desconoce Como los perros Te están ganando Pero él tiene Se da una esquizofrenia De golpe Él tiene la obligación Como ser humano De no desconocerse Exacto Pero sacando eso No puedo decir Porque él si quiere Termina con la vida Nosotros cuatro Para mí sí Ahora Para mí sí Sin armas No tiene necesidad De tener un arma Somos cuatro No quiero subestimar Estos casos son tres Si lo abrazamos Luqui Esto se planteó en el asado El otro día ¿Te acordás? Hablándolo con el duco Sí, es verdad Cuatro contra Pepi Yo creo que no Le digo No, no hay posibilidades Si está libre O sea, no lo limitás A trompadas nada más Si vos lo soltás libre No, si pudo usar sus pies Sus pies, sus brazos Sus muebles Yo digo Ahora Te sacás a todo encima Escuchame una cosa Yo siendo menor de edad Noquía a tres tipos Ahí va Pero ya teniendo conocimientos Antes de marciales Tranquilo Y había hecho taekwondo Era menor Imagínate ahora Pero escuchame Tenía 16 años Escuchame una cosa Pepi ahora baja el micrófono Sí Se le traba la cabeza Pará Y ya me elimina de entrada Y yo estoy medio Vos es un codazo Exacto Pero me elimina Y se levanta Y usted Pará, pará Pará, pará Pero ahí perdemos la ventaja Boludo, no Nosotros tenemos que organizarnos Y no perder la ventaja No, porque él ya Nos ganó de entrada Bueno, pero por eso No nos podemos dormir Con este tipo Si nosotros es 4v1 Vamos 4v1 juntos Pasa que en una piña Te saca encima A todos O sea, es una piña así Son los hijos de puta No, no, no es por vos ¿Lo puede deshacer a cualquiera? Qué buena imagen La de él haciendo Una piña Podemos hacer la prueba Si quieren Pero no Pará Podemos hacer la prueba Ustedes 4 Se ponen guante y cabezal Y yo me pongo guante y cabezal No, no Yo no voy a participar En una piña En esa es nada Te voy a la play Yo no voy a hacer Absolutamente nada Que explique Que vos puedas tirarme una piña Pará Incluso sin piñas Con empujones Con agarradera Eso Te agarra así Te hace A Roberto no Pero a nosotros A nosotros sí A nosotros Nos agarra así Acá Y nos revolea Pero igual también Una diferencia de peso Total No, no es solo eso Pero tengo técnica yo De verdad ¿Cuánto pesas? Ponerle que vos 70 No Tipo mochila Amigo No te puede agarrar Que hay que abrocharme nosotros Si Ger ponele Este imagen A Germán se le cuelga Sí Como Y así Pará Y Pepe hace No Y se tira para atrás Y se tira para atrás Que sale Silla de ruedas Silla de ruedas Vuelvo en silla de ruedas Esa tuvo un UFC Y Charles Oliveira Le gana la espalda A Chadler Y cuando lo está por finalizar El loco se tira para atrás Y le hace Exactamente Pero pará Aparte de cuánto Germán se sube Sabes cómo agarro la puerta No Está la huida Siempre está la huida No podemos salir Está encerrado Hay que terminarlo para salir No, el recurso Yo tengo un recurso Que es un recurso vil Pero bueno Está la mordida también Mordida 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 Lo que haya ¿Sabes lo que hiciste? Sí, bueno Está bien ¿Sabes por qué no lo mordiría? Molestás Sí, pero es como morder una entraña Pero te saca Te saca con los dientes No, pero ¿Sabes por qué no lo mordería? Es un tiburón Es un tiburón Porque ahí Lo terminás de De sacar Ahí te mata Un poco Y vos mentirás En cuanto te ponés tramposo Es loco Ahí es ir a muerte Y que el otro Y que el otro No sea masoquista Y le guste Y se caliente No No, no Y va y pará No estamos haciendo Un tracado de la uva Que mete la mano así Y te saca los dientes Te saca, boludo No te abren la boca así No, así No Tyson le arrancó la oreja A Jorge Claro No, es fácil Que tenía Una oreja así Y trabajaba Estamos perdiendo la ventaja Porque mientras vos te agarraste Como mochila Y él se tira para atrás Como dice ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Nos quedamos mirando? No 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 Igual La mejor estrategia ¿Cuál sería nuestra mejor estrategia? A pirañarlo A hacerte el amigo ¿Entendés? Y darme un arrebato Con algo No, no No, no No, no No, no Ya no me lo vas a creer Pero la estrategia No seas boludo No seas boludo Somos amigos Te vas a calentar Flum Como el de la película Yo te pongo este ejemplo Viene un jeque árabe Que ahora está de moda Viene un jeque árabe ¿Cuál? ¿El de los leones? Pone 100 millones de dólares Para que ninguno diga No, yo no lo hago 100 millones de dólares Sí Y nos dice Vamos a cerrar Este cuartito Jaula Jaula Y ustedes son un equipo Y Pepi es otro equipo El que salga El equipo que salga de acá vivo No, no Tiene los 100 millones de dólares No, yo no juego No, no Yo no juego No solo porque sí Si yo soy un fierro No Se terminó el juego Si no pegás Si no pegás Si no pegás O sea morís igual O sea te da esa posibilidad Ya es por sobrevivir Ni siquiera por dinero O sea morís directamente Listo, listo En vida o muerte Te da la posibilidad de vivir Te da la posibilidad de vivir Y 100 millones de dólares Claro Al sonar la chicharra Sí Se desconocen boludo Sí No sé cómo así Tienen dos minutos para El equipo azul Que somos nosotros Sí, cuatro Tienen dos minutos para Para planear una táctica Decirnos cuál sería para vos Todos juntos a la vez Sí Y para mí La táctica Ustedes dos Me tendría que agarrar Una pierna cada uno Ahí está Pero me ganás, eh Yo te juro Si agarro fuerte tu pierna Y vos No tenés que hacer mucha fuerza No, no tenés que hacer mucha fuerza No, no tenés que hacer mucha fuerza No, no tenés que Tenés que Es un mosquito Un mosquito A los sumos te llevas Una zapatilla como máximo Me tienen que agarrar Me tienen que agarrar las piernas Y pegarme los huevos Pum Ahí ya me movilizaron, ¿entendés? Cuando yo me agaché Para Robert Viene el robo Y me pega un patadón en la cabeza Lo que pasa que también, Lucas Vos no estás teniendo en cuenta Yo abro la puerta Y ahora la habladita No estás teniendo en cuenta De que Es por tu vida, Lucas Sí Es verdad Pero pará Vos vas a estar Tienes razón Tienes razón Pero él también Él también Claro, por eso mismo Pero va a decir No Tienes razón No, tienes razón Una pregunta, pará Una pregunta No, pará Tienes razón, Robert Porque vos Vos decís Yo me voy Y estás a la sabanita Del otro lado de la puerta Con un robo Y te voy a pedirlo así Sí, exacto Por ejemplo En la competencia No sé si juegan el fútbol Al básquet No les agarra Es esa adrenalina De ganar De ganar Paranchito Sí, sí Pero no de violencia La vida cotidiana ¿Entendés? ¿No tenés una maldad? ¿No tenés eso De una violencia En la vida cotidiana? Sí, sí Sí Pero yo sé que Y bueno Eso se tiene que despertar También Cuando En el momento Que estás peleando con alguien Claro En mi caso Ponerle En la competencia Pero igual ¿Qué más podemos hacer nosotros Que intentarlo? Nada No tenés Por más ímpetu que lleves No, él dice Sacar algo que todos Tenemos adentro Claro El tema es que Cuando vos sos débil Físicamente No lo desarrollás A ese aspecto De tu personalidad Porque justamente Te ves débil Claro Y desarrollás tus fortalezas Para mí el planteo De Pepi es Escuchame En algún momento De tu vida Que es en este caso La supervivencia Claro Vos estás jugado Jugado por Jugado Jugado Y vas a sacar Algo tuyo Exacto Es lo mismo Que estar en el medio De la selva Y que aparezca un león Lo sacás Lo vas a correr Vas a subir un árbol No dudo que va a aparecer Va a aparecer Pero no va a alcanzar Por ejemplo A mí me pasa Que cuando Pero a cuatro Por ahí sí o no Quizás sí A mí por ejemplo Me pasa cuando Veo las películas De la segunda guerra mundial Y veo a los judíos Que marchan Para que los Los trenes Claro En los trenes Y yo digo Loco ¿Por qué no se retoban todos Y se quedan atrompados Con los nazis? Pero ahí no había Yo te dije Ya estoy por morir Pero no se sabía Tanto que llegaron a alguno ¿Entendés? Claro Bueno Lo que a vos te genera eso A mí me genera Hay que idear un plan Para escaparnos de acá Sí ¿Entendés? Claro La supervivencia mía está en Bueno A ver ¿Qué podemos hacer Para irnos de acá? No enfrentar No, no Sin violencia Claro Pero escaparte Sin contacto físico Sin contacto físico Y no, no No, no Un escape No, no Lo que plantea el muchacho Con 100 millones de dólares Y una pistola en la puerta Es que te caes atrompada Ya sé Él me está arrastrando A lo físico Y si no me queda otro Voy a dejar todo Pero la verdad Y así es todo Me siento No ¿Sabés qué? Hay otra realidad Cuando yo veo Que le estalla la nariz De una patada a Germán Y se Le arranca Todos los pelos nuevos A Roberto Los pelos nuevos Yo agarro la puerta Y digo Sí, sábana Mirá Vos tirá Sábana Y ahí sí Le dije Tira 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 No También está La agarra La agarra La agarra de la cara Así a Alfredo Y le saca Como si fuese La piel de una naranja Y le saca Y le saca Pa, pa, pa Todo eso Todo eso Que están hablando De la supervivencia Y demás ¿Sabés lo que verlo a Germán? Con el que el pepe agarró De la cabeza Y destruirle la gana Contra el piso Destruirle Y ahí te vas Y ahí nos miramos Y ya está Dale amigo Ahí tirá Bueno pará Alguna vez Vos tuviste una pelea Sí Que eras vos Y uno más Contra muchas personas Y el grandote dijo Ah sí Que Vengan todos Vamos a perder Pero a uno me llevo Sí, sí A uno me llevo Y eso Paró la pelea Y eso paró la pelea Eso paró O sea Intimidó Intimidó Porque es como que Pepi En ese momento No éramos cuatro Que por ahí El grandote Podía con los cuatro Es Pepi con quince Claro Pepi sabe que va a perder Quince No hay posibilidad De que vos puedas matar Si te atacan todos juntos No hay posibilidad Pero a uno Lo vas a destruir Él amenazó a uno Entendés Vengan Me van a ganar Ustedes me van a ganar Pero a uno Yo me lo llevo Y no se lo dijo Así como diciendo No Y ninguno Lo dejó a los ojos A todos Le dijo Yo a uno Y yo le creí Yo a uno me caí Yo le creí A uno se llevaba ese chabón Aparte de dos metros Gigante Bueno pero Yo a uno me voy a llevar Dale arranca Es lo mismo que Pepi Cuando se baja del auto El otro puede decir Este boludo ¿Por qué me plantea esto? Lo cago a trompadas ¿A quién? No ¿A quién cagas a trompadas? De hecho ya lo ve ¿Eh? Ve el sector Está bien Pero por ahí el otro Pelea No alcanza Si no alcanza Si sabés el currículum De Pepi Pero vos ves a bajar a Pepi Con ya aspecto de pelea de UFC Por el tema orejas Yo te veo bajar a vos Y Perdón perdón Ya está flaco No nos peleemos Si soy peleador Lo veo bajar a Pepi Por ahí digo Che Vamos Que son distintos Usted hace 8 horas Arriba de este auto ¿Por qué no me pelea un ratito? No no Es que ese pensamiento aparece Claro Vamos y vamos Pero te das cuenta que Fallaste Ay que grande Pepi Por favor Es espectacular Imaginarse situaciones hipotéticas De Pepi asesinándonos Claro boludo Es divertido Matándonos boludo Yo si aparece esa Si viene el sabanita Le digo Un arma blanca Para los cuatro Le da un arma blanca Para los cuatro No cuatro Sí, sí, yo creo que igual Ahí cambia No, 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 ahí cambia Sí, sí cambia tanto Los median Los median De estar ahí Agarrar Bloquear un pali Y darle un derechazo Un brazuca ¿En ese caso intervenís? Si estás ahí Sí, obvio Obvio Si me están pegando a mi gente Había gente Le estaban pegando a mi gente ¿Entendés? O sea Palazos ¿Entendés? Tipo Aparte que la policía de Río de Janeiro Es una policía formada Todos son Cinturones negros de jiu-jitsu Ah, sí No, no son los policías de acá Que están comiendo bizcochitos Tienen una panza Pará Le damos un saludo a la comisaria Al comisario Lanronqui No, la policía de allá está súper preparada Pero pará Porque a vos te agarra Estaba en la mano Sí, gigante Te agarra jiu-jitsu Con un palo ¿Te agarra jiu-jitsu? Sí ¿Qué hace el jiu-jitsu? ¿Te cagapalos o no? Ponelo enfrente Ahí hay que ver Ahí hay que ver ¿Lo aguantás? Con la adrenalina, sí ¿Te duele? El otro día ¿Sabes qué lo tenés así? Ah Pero Ay, Pepi, por favor Pero No, no Pará, pará Pará, pará Pará Pará, por favor Pará 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 Es el único motivo Que me hubiese tipo metido ¿Entendés? Pero después Nada, después no Esquivo absolutamente todo Todos los que lo ¿Qué trajiste ahí, Pepi? Así esquiva Bueno, les traje dos sorpresas A ver Pero tienen que elegir una No, no A los dos No, no A los dos No, tienen que elegir una Una es un cero kilómetro Que le traje a cada uno Ok O el contenido de esta caja El contenido de la caja Yo me quedo Yo me quedo con el Clio Si hay alguna Si se me permite Yo me quedo con ese Dacia ¿Qué es él? Me lo quedo ¿Te lo dejo ahí? Sí, amigo No, pero qué Contanos, contanos Contanos ¿Qué tenemos ahí? Bueno Amigo Amigo Este es mi emprendimiento Lo saco Lo saco el 18 de diciembre Perfecto Con mi novia Le hicimos una marca de ropa Resist Se llama Y nada Un regalito que le traje A cada uno de ustedes Buena calidad Eso es lo más importante En la ropa, querido Bueno, fíjense Buena calidad A ver ¿Dónde cuelgan los hilos? No, no, no Buena, buena Pilchurri Buena caja Miren, a ver Si le gusta ¿Querés elegir algo? No pueden ver Mijar Opa 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 Ahí talle 1 Y talle 2 Mirá la calidad A ver Mirá la calidad Luqui Industria bien Argentina Sí, sí Che, bueno Mirá el buso A ver Un buso de regí Te pones esto Y automáticamente Cagás a trompa A medio mundo Me bajo del auto Son tipo Yo sé que usan La ropa suelta Así que es tipo Oversight Mañana me voy a entrenar Con eso El escorpión Que defiende Con la cola Este A ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Che, gracias No, no, no Lo defiende No, no Es crack Ahora Repartan Bueno, ¿y cómo es Luís? ¿Tenemos alguna parte? ¿Tenemos alguna parte de la página o algo? Ya no No Dentro de poco Así Así, a cara de arrope Resiste Sí Nada, sale el 18 de diciembre Sale la venta Justo el día El día del mundial Y el día que me puso de novio También Ah ¿Qué ha pasado? Porque le dije Si salimos campeones mañana Nos ponemos de novio Le dije Ah ¿Esa fue tu promesa? Fue mi promesa, sí Doble festejo entonces Sí ¿Dónde estabas en el campeonato mundial de fútbol? Por suerte estuve en La Plata ¿En serio? ¿Por qué por suerte? Y porque estaba en Francia yo Claro Y ya fui a ver el partido de México No, primero el de Arabia Saudita Sí Que perdimos Todos los franceses me empezaron a descansar y a delirar Dije, no, acá mato a alguien Mejor me vuelvo a mi casa Igual hubiese estado lindo Pasarle el pene por toda la cara No, sí Lo de Robby, tranquilo Tranquilo, papá Tranquilo, Robby Total Bueno, tiramos unas piñas para después Cerramos con piñas Y sí Pará Porque es hincha de estudiante, Pepi Ahí está Y yo quiero hablar de estudiantes Por favor ¿Vas a ir a la final? Sí ¿Vamos? ¿Vas a ir a la final? Vamos Aguante, estudiante, carajo ¿Tenemos feo o no? ¿Podemos salir campeones? ¿O no? ¿O no? ¿O no? A Alfredo Tanto no le gusta hacer clases A mí no me gusta mucho eso ¿Por qué? Andá, cargate, Huguito Fernández, acá a la final o no? ¿Cuándo es? No se sale a la casa No se sale ¿Qué dijo de Brasil? ¿Lo invitó Chivo para la cancha? No 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 Espalda con espalda Espalda con espalda Es lo mismo que no te hago nada Es espalda con espaldita Sí, claro Pará, tranquilo Tranquilo Vamos a tirar piñas Vamos a tirar piñas, dale ¿Todo? Opa ¿Cómo es esto, Robert? ¿Vas a tirar unas buenas piñas? No Yo voy a tirar dos manoplas Pero vos vas a tirar unas buenas ¿Te parece que yo tire piñas? Sí Para que la gente diga Mirá como tira piñas, Luke El día que le tiró Le encanta Le encanta a la gente que tiras piñas Mirá la gente Sí, sí Ah, tengo una manopla Porque mirá lo que es esta manopla ¿Esa es tuya? Sí, mirá Está rota Esta manopla, pa ¿Qué tiene? ¿Qué es eso? Huaca No ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más que es eso? ¿Qué? Roberto Lo blanco Para mí es Pegamento Caca de paloma Boludo Caca de la paloma de mierda Que no pude soltar el domingo Y está todavía ahí A ver Robert Lo está moviendo a Robert ¿Voy yo? Oh, mirá Mirá que tenemos atrás Aquí acabamos por favor Ah, le quieren pegar a la rola ¿Qué hay? No, no, no Para hacer unas manoplas Sí Ya sabemos No, no No sé nada Para que no se escucha nada ¿No? Estamos medio claros Sí A él le pese Sí Vamos a poner este acá Yo te hago de Estos son los famosos guantes Ben Estos son Con estos se pelean en la WMBA Pulenta, pulenta Sí, son buenos Veo el Vas a Aparte, mirá cuando ya vas a No, te quedas perfecto Ah, son 14, 11 Pero me es de corazón Ajustá el nuevo Ajustá Esperá Ah, yo te voy a hacer Ah, que calce bien Hace fuerza para abajo Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Para abajo Para abajo Sí, me da gol Me da gol Me da gol Ahí va Uh, qué bien te queda eso Alfredito Piñas, piñas Se viene la muerte Estoy cagado ¿Qué hago? Medio brazo, mirá Mirá los bracitos Está bien, boludo Yo soy derecho Ahí está Bien, bien, bien No te va a pegar Esto es para que vos le pegues ahí Eso, Luqui Eso, Luqui Eso, Luqui ¿Viste? ¿Escuchaste? Tiene la mano pesada Hostia, tío Hostia, tío ¡Epa! Otra vez ¡Epa! ¿Está para pelear el 21? Está, bueno Está para pelear, eh Bien, bien Mirá cómo te gustó Mirá cómo te gustó Está para pelear el 21, eh Yo aviso El que avisa no traiciona Ahí va, ahí va, ahí va Eso, eso Está para pelear, eh Está para pelear el 21 Ahí va, ahí va, ahí va Bumba No se levanta más Así me dicen siempre Pero mirá dónde pegás Mirá dónde pegás Ah, no, boludo Hoy es el día donde vas a retar a tus contrincantes para el año que viene ¿A quién retamos? No, no, no Dale, boludo Dale, boludo Dale, boludo Sí, mirá cómo te gustó Sí, dale, bueno Bumba Y cross Tranquilo, tranquilo Ahí viene, ahí viene ¡A quién retamos! Está bueno, sí, está bueno, Robén Está bueno También la suerte de que lo vas a poder hacer Porque no lo hice Pero es un tipo el delante, ¿eh? ¡Pues el olor al culo que tiene los guantes! ¡Pará, blanco, respetá! Sí, Germán. Preparate que entrá vos, ¿eh? Preparate que entrá, ¿eh? Mirá que me gustó. Ah, le gustó. Digo que me gustaba. ¿Se siente bien? ¿Está bueno, boludo? Sentís realmente... Si el otro no se mueve, ganás. Viste, sacá la violencia, boludo. Ya. ¡Llado izquierdo! ¡Llado izquierdo! ¡Este hombre pegá de verdad, ¿eh? Ah, no, este pegá de verdad. Este tiene pelea de ganar. ¡Agarrate, Chino Maidán! ¡Agarrate! ¡Ojo la tendinitis, Freddy, eh! ¡Pará, Freddy! No, no, porque él estaba con el tema en la mano otra vez. Pero pará, Freddy, no te lo pidieron eso. Ah, vete y barrabraba. ¡Ah, bueno! Bueno, pistola acá, me pasó. ¡Bien, vale! ¡Fredo, sí! Pensá. Pensá en el tránsito, pensá en el tránsito. ¡No, sí, sí, Freddy! Pensá en Tarragona, pensá en Tarragona. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pensá en Tarragona. Pensá en Juance, Juance. ¡Juance! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Terrible! ¡No, también! De verdad, es... ¡Ah, este es zurdo! ¡Este es bueno! A ver, ojo con este, que es zurdo. Este es... ¿Qué es el olor que tengo? Este es habilidoso, cuidado. Es la entrepierna de Jorge Lanatta, de verdad, tío. ¡Ah, no! A la derecha, da. ¡Eso! ¡Ah, no! ¡Big footage! ¡Sí, Hermi! ¡Sí, Hermi! ¡Reducilo a ceniza, Hermi! ¡Sí, sí! ¡No, tienes que esquivar! ¡No te sueles! ¡No! ¡Tienes que esquivar! ¡Te la comiste, boludo! ¡No! Te quiso noquear, ¿eh? Puedes noquear. ¿Eso? ¡Sí! Bueno, voy a pegar yo, voy a pegar yo. Dos manos, dos manos. Dos manos. Así mandaba un mensaje. Oliver está bien protegida. El culo. Tremendo, hermano. A ver, Robert. A ver, Roby. Vamos. Che, es bueno. Dale con todo, Roby. Es divertido. Dale con todo, Roby. A ver, Robert. A matar, tío. ¡Epa! Uy, uy, uy. ¡Se siente la violencia! ¡Erro! ¡Eeeeh! ¡Yeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ah! ¡Nueve! Eso, otro... Acá. Derecha. Eso, derecha. Luego baja el... Llega, Roby. Oh. Eso, uno, dos... Lo derecha. Eso, lo vuelva. Eso, uno, cross. Eso, rueda. Uno, cross. ¡No! Cantate un marjón a Roby Muy bien Roby Pega Eh bien boludo Koku y Ye está muy bien Koku Pará boludo Se siente bien pegar Pepe es lo más grande que hay Gracias por venir Pepe Yo soy un crack Siempre que viene nos divertimos muchísimo Sí boludo Otra vez casi matas a Robón Tenemos que Tenemos que tener una sección De defensa personal con Pepe La otra vuelta te comiste los mocos y hiciste una llave Yo no voy a hacer llave Pepe Dale Vamos a hacer una No 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 Pero te la voy a enseñar a que vos la hagas Agualo 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 Dale pero no es al cuello Es una articulación Pepe No 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 Dale No pero por qué lo mandas Pero vos la tenes que hacer Sacate ese miedo Dale dale Yo no quiero decir No quiero que Bueno voy a hacer Dale dale Esta llave es en el piso en realidad, pero la vamos a hacer la adaptación de pie, se llama Kimura, es una articulación al hombro, si yo me paso de fuerza te puedo romper el hombro, cosa que no voy a hacer, obvio. A ver, vamos, ya sentí la presión en la mano, bueno, la voy a llevar despacito, no estamos viendo el gancho, ahí va, 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 ya está, ya está. Ya está, no le pidas nada por el jaca. Yo te digo que Woody Allen está muriendo en este momento. ¡Veppy, por favor! No te muevas porque te puede arrancar el brazo, boludo. No, todavía no. No, 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 no. Es muy justo. Ahí. Sí. Luqui, matalo, matalo, matalo. ¿Ahora para dónde? Dale, dale, con 100 palos, dale, no se da mierda Dale, dale, dale Dale, dale, dale Por un palo, por un palo verde Por un palo verde Por un palo verde Por un palo verde Lograste que Pepi estaba así, boludo Escucha, antes que te vaya Pepi Gracias amigo, porque siempre estás para hablarme Para, a veces Este trayecto que tengo Viste que, seguramente A todos los boxeadores les pasa lo mismo A boxeo, pará, buena vena, pará A todos los pibes que van a boxear A todos los pibes que van a boxear Les pasa eso de los altibajos Y está bien, mal Cada vez que estoy mal, le mando un mensaje al Pepi Y el Pepi, te llamo De Brasil, me decías, te llamo, hablamos No estés mal, no te quedes mal, hablá conmigo Estás bajón, me hablá Te quiero, Posta Muchas gracias amigo, Posta Muchas gracias, gracias Roberto Gracias, gracias de verdad Y confío mucho en que Vas a ganar esta pelea Vas a ganar esta pelea Tenés que estar tranquilo Porque va a ser así No te ponga más presión De la extra, viste Y disfrutalo Porque hoy Vos estás viviendo un sueño Para todo peleador argentino Que es pelear en el Luna Park Yo no tuve todavía la La oportunidad y el honor de poder pelear En el Luna Así que disfrutalo Porque vas a vivir un momento Espectacular Y cuando Cuando pase el tiempo Vas a decir Loco, ¿por qué no lo disfruté De otra manera? Porque ahora estás con mucha presión Sí Pero cuando termine Vas a ver que Va a ser muy divertido Y lo vas a tener que disfrutar Y tomártelo de otra manera ¿Cómo era el Instagram? Resist Resist Sí Gracias Pepi Te quiero amigo Gracias Casi lo mando Sigan al Pepi también Sigan ahí al Pepi Ahí está el Instagram Resist.ar Vamos a escuchar a Luca L3 Haciendo Copérnico Ahora venimos Señoras y señores Acá estamos Estoy absolutamente solo Estoy tan tan solo Mis compañeros me han abandonado Dios ha muerto Lo hemos matado ¿Cómo andan amigos? Tenemos un problema de logística Hay un problema de logística parece Chao Pepito Gracias ¿Qué pasó? No, que el baño No queda cerca No, no, es lejos Es lejos No, el baño es la loma del ojete Entonces Fueron todos Ah, está conmigo ya ¿Ponemos? Heladera Te has pasado Chiquiti Ah, I'm so fucking Llegó la gente de Axe Con una consigna para ustedes Necesitamos que nos cuenten Cosas que sí o sí hacen Antes de salir Para tener confianza Ajá La mejor respuesta Gana un par de entradas Para la Breche El del 2 de diciembre ¿Vos qué haces antes de salir, Alfredo? Me pongo Axe, boludo No ¿Saben qué hago siempre antes de salir? Tírame la nueva fragancia de Visa con Axe Eso me hace sentir fresco y sofisticado De 7 ¿Ustedes la probaron? Aprovechen y prueben nuevo Axe Black Remix Qué rico, qué sé Una fragancia con nota de Visa Rap ¿Qué haces vos antes de entrenar para que te dé confianza, Roberto? No mamo el sol ¿Qué hago antes de entrenar para que me dé confianza? ¿Eso fue Milojota? Sí Eso fue Milojota Arjonesco Arjonesco Un fit con Arjona No me mamo el sol Siempre escucho un temita de Elvisa antes de empezar ¿Sí? Me da una confianza barra Mirá vos, che Generalmente escucho La palabra downtown está utilizada todo el tema Es el centro, el centro de Visa ¿Lo vieron a Elvisa el otro día en la cancha de VL? Elvisa Cuando Milo canta Cuando Milo canta Sí Yo me voy para el downtown Él habla de ¿Llega a Liniers? ¿O llega a Al obelisco? Ah No sé cuál es el downtown ¿Porque Milo de Morón o no? Sí Pero él se va al sol también, dice Por eso como los redondos, viste, que tienen varios significados Ah, hay que hacer una doble lectura Y claro No me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid No me bajo en Atocha ¿Te acordás lo que cantaste? No Antocha le puse igual Antocha ¿Cómo se lo acordó el loco? Me hace acordar del viaje Totalmente viaje Aparte el tema no era así Eso, cuando vos cantabas eso, ¿no? Seguridad, boludo Antes de entrar al Café Berlín A ver qué le da seguridad a la gente Mandá, eh Manden lo que quieran Manden lo que quieran Sí Yo me va Yo me... No, ¿cómo era? Yo me subo en Atocha Yo me bajo en Atocha Yo me bajo en Atocha Yo me quedo en Madrid Me miro en el espejo Me pongo Axe Chocolate Y me imagino un futuro mejor Con las mujeres Con la mujer más inalcanzable de la discoteca Ah, mirá vos Mirá Axe Chocolate No el de Visa Elías P24 Mirá Elías Che, el de... El de... El Black Remix de Visa A mí me voy a clavar mi tremenda pajota Es Fit, Pera, Frozen Cedro y nota de Visa, boludo Es increíble Visa Notes, decís vos Visa Notes Son las barras de Visa Son las barras del Bizardo Buenísimo ¿Ganó esa persona, Has? ¿Ganó esa persona? ¡Ganó esa persona! ¿Qué se ganó, che? Ir a la Breche el 2 de diciembre Che, tuve que hablar con la gente de la Breche Porque necesito un show para los 15 de mi Así que después le voy a pasarme la ventana Teníamos algo ahí dando vueltas con la Breche ¿Es que quiere ir a...? No ¿Eh? No, no, el show de la Breche tiene que venir al cumpleaños Pero después lo hablamos Es muchísimo, Robert Es un montón, Robert No es si se calquila, boludo, para los casamientos y eso ¡Ey! Tengo un contacto para arte ¿En serio? Todos tenemos un contacto, pero... El tira Pero tampoco es... El tira Y sí, el tira No, no, el tira, yo estoy mal Pero no lo podés pedir a Roma Vas a tener que contratar esto ¡Claro! 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 Sí, sí, Roby Ellos hacen la fiesta de la selección Ah, bueno ¡No, no, no! ¡Está bien! Si arrancamos así No, no, la mía es australiana No vale, no vale Jamás haría eso Mi plata es del estanciero No vale, no vale Mi plata es del estanciero Tranquilo, no vale, no vale No vale, no vale ¡Ey! Sacá tu plata que no vale Tranquilo, 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 no vale Es del estanciero Olvidate, olvidate Tranquilo, tranquilo, la que gané me la... Olvidate Llevate la brecharda Está fuera de circulación ¿Sabes lo que hace este tipo? Te saca seguridad O sea, cero, Roby Sí Cero, cero ¿Cuánto vale? ¿Quién tiene la cosa? El tío, hable con el tío ¡Mándale a la barriga, Cass! Olé increíble con el nuevo Axe Black Remix Con notas de visa El otro día me escribió, le mando un abrazo muy grande a Valentín Gómez ¿A quién? Jugador de Vélez Sí El otro día también Gran persona Y me mandó, viste lo de Spotify Sí Le agradecemos a toda la gente que nos etiquetó Ah, eso, eso dijiste Que la gente que nos etiquetó Muchísima gente Gente con muchísimo tiempo de escucha, boludo Muchísimos minutos Y Valentín me mandó que había escuchado infinidad de minutos Así que el agradecimiento para él, a Nacho, otro que me mandó Y varios, un montón, boludo, la cantidad de gente que... Uno tiene 25.000 minutos 25.000 minutos Hay que dar 25.000 minutos Yo mañana hago eso Mañana hago eso Grave Tengo que repasar mi rap De Spotify Yo también ¿Qué es lo más escuchado? Mi rap Esto es lo más escuchado de Lucas Sí, lo más escuchado de mí ¿Qué tenés? ¿Lo van a ver en su stream? Julio Sousa No, es mi stream El mío está totalmente infectado por mis hijos Sí, seguro La vaca Lola No, no No Topa ¿Eh? Tini No, claro, más de la Juaki No, la Juaki no La Chiqui Nicole ¿Eh? La Chiqui Nicole Chiqui Nicole Nicole No, la chica que vino ahí hasta la River ¿Cómo se llama? Becerra No, la de Estados Unidos Taylor Swift No La chica que vino a River No, no, no Hoy fui a River Ah, mirá Muy bueno Va a estar buenísimo lo de Uki Ah, sí, pensé que... Estaba todo armado ya Y... ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un show ahí? Voy a cantar ¿Qué vas a cantar? No, no, fui a hacer una nota a Duco Y... Y todo armado Ah, pero mirá Está buenardo ¿Y por dónde va a salir la nota? Le digo a la gente... Mañana voy a tener una parte en mi canal y después creo que sale el mismo día del evento Ah, mirá Es espectacular Mirá vos El sábado El sábado Lo que me contás me hace parar la chota, viejo El sábado Me la pone como un fiado Es tremendo tener tres personas al lado que te están diciendo tu tema Mirá vos, mirá vos Es interesante Es una falta de respeto grave Es increíble Escuchá... ¿Vamos a hacer una nota? Sí Entera sí Ah, mirá entera Pero mañana tengo una parte en el streaming Ah, tiene una parte Una parte sí Así que tiene una parte Salió esa parte de Zoom Este era el trabajo el domingo Salió esa parte de Zoom Perfecto Con el Duco Che, pará y... ¿Qué cuenta Duco? ¿Está nervioso? Sí, estaba nervioso ¿Sí? Y boludo ¿Sabés lo que es ese estadio? Estaba todo armado, lleno de gente Estaba nervioso Estaba nervioso Ya sabemos cómo es el estadio La conozco hace 40 años ese estadio Sí, igual si se tuve después ya del River ¿Eh? Coincido Sí ¿Qué pasó? Que habrá 20 lucas más Pero no es por la cantidad de gente Es el hito Ah, bueno Pero para mí sí Esos mismos nervios los sintió en el BL Ya tiene experiencia ¿Te puedo decir algo? Habla de eso en la nota ¿Viste esa venta de nota peor? ¡La vemos! Esto decida De Vélez Mándala ¿Qué, Has? No te escuché, perdón Te vamos a hacer un chivardo ¡Ah! Gracias a Dios ¿Venir o seguimos y lo hacemos derecho? Seguimos y lo hacemos derecho ¡Hoy me voy al sol! ¿Por qué están todas? Ahora los guiones de los chivos vienen Alfredo 2.0 Ah Yo no lo vi Mira No lo vi No, bueno, fíjate No me avisaste Has ¿Te lo mandé? Sí, sí ¿Quieres que me pregunte y responda? No, no, no Yo no estaba atento A ver, Alfredo ¿Qué onda con The Game Awards? Ah, porque arranca en diciembre Alfredo me dice Che que onda con los de Game of War Porque arranca en diciembre Y estamos con mucha ganas de saber Quienes son los nominados ganadores Te conviste toda esa línea Me vuelo por ver el trailer de gente Que no sabés que se llevará el Gotti del año Bueno bueno Llegaron las novedades de nuestros amigos de Joy Presista que si sos Joyer Vas a poder participar para venir acá Al estudio a nuestro especial Con la cobertura de Game of War en vivo Que va a estar buenísimo Te bajás la app de Joy Te registrás en 5 minutos Y participás en el formulario que vas a encontrar Escaneando el QR o las redes sociales de Joy Como seguramente ya saben Joy es un banco digital que te da una tarjeta Y cuenta 100% gratis Así que ya sabés Seguí los pasos así Te quedan tu tarjeta Joy Así ya te quedan tu tarjeta Joy Lista para usar Y además participá por ser parte De este programa ¿Quién lo gana? ¿Qué estás esperando? Joy, Joy, Joy Joy, 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 Joy Joy, 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 Joy El chaco de la tienda Joy Porque dije los goti ¿Cómo se dice? Goti El puma goti El puma goti Los goti son los juegos del año El goti es el juego del año ¿Y quién lo gana? Off the year ¿Quién lo gana? Para mí lo va a ganar Baldurgei 3 No ¿Es algo de Baldurgei 3? Baldurgei 3 Es algo de 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 Baldurgei 3 ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿El jueves? ¿El jueves? El jueves no hay programa Perdón El jueves no hay programa 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 Ah, sí Y el viernes periado Tampoco hay programa No, sí El viernes sí Estábamos luchando a la gana Che, ¿sabés qué? Estábamos tirándole el lardo Estábamos tirando para Zelda y otra cosa Dice la gente Para mí Baldurgei Sale el GTA 6 No, sale Es el trailer oficial Gana Mario Bonde El juego que es El juego más venido de la historia El juego bastante bueno El GTA 6 El GTA 5 Yo me bajé el Redemption Song Sí, juego todos los días El Redemption Song Vamos a ver a la gente Que le dijeron Te recomendaron un juego El otro día en la cena Con los pibes ¿Qué te recomendaron? A mí Mi amigo personal del Duki Me recomendó el Redemption Song Y yo llegué a casa Me lo bajé Y estoy jugando todos los días Desde ese día Desde el otro día Después no me invitaron más Pero Sí Ese día yo Sí ¿Eh? Escuchaste El primer Es como Es ese Ah Red Dead Redemption Es Una vez que me guste reír Siempre Van a la barrida El campo de juego está Bárbaro Paren la mano Volvió Renovado ¿Cuál es Robert? La conozco Sí, sí Se emociona Robert ¿A la hora mayores? Sí, sí Vos la conocés Se nos muere el amor Tiene fiebre de frío Se nos cayó de la cama Cuando lo empujó el hastío Y está enfermo de muerte El mismo que era tan fuerte Tiene anemia de besos Tiene cáncer de olvido Y por si fuera poco Che, canta muy bien Sí Me morí Que bien Pará Falta el estribillo Falta el estribillo Se nos muere el amor Se recorren las ganas Las vemos a comenzar ¿Esto se llama Se nos muere el amor? No se rompe mucho la cabeza Cuando la verdad No le bajes el precio No le bajes el precio Que nos reviva el instinto Aparte de los tuyos Roberto Lucas Eh, Ricardo Sí ¿Por qué? El nombre no es importante Bueno Muy bien ¿Sí todas? Absolutamente todas Qué bien, Roberto Si ganás el 21 de diciembre ¿Podés cerrar con un tema de Arjona? Sí ¿Modo karaoke? Eh, bueno Yo te oferto algo más Hacer un teatro un día Con una hora de voz y interpretación de Arjona Es espectacular Solamente Roberto Haciendo cover ¿Puedo decir que vendría a entrar? ¿Seguís gusto Arjona? El chiste del programa Pasa a ser Hacerlo a Robert actuar de cosas Y por Robert actuando de boxeador Robert actuando de Arjona Y después vendemos a los muchachitos Robert boxeador Robert Arjona y yo Y Robert Galati Esta no la conozco Se quedó sin su sostén Pa' sostenerme Sí, la tiene igual La tiene, la tiene Pero no se anima a sacarla Se quedó sin su vestido Pa' mi abrigo Ay, la tiene Sí, sí, la tengo Pero esta es la última John Barrio era el último Grande el disco de Cielo a mi favor ¿Cuál? Cielo a mi favor Ahí viene Ahí viene Ahí viene A ver ¿Te acuerdas que Arjona a vos te gustaba mucho una canción que usaba todos los lugares comunes de un yankee, un cubano? Sí, ella es de La Habana, el de Nueva York Sí, ella es de La Habana, el de Nueva York Es el que mejor te sale A quien le gusta el rock Ella vende besos en un burdel Mientras que él se maquilla en su cielo Ella y él Ella y él Ella y yo Es muy nasal Arjona para cantar Sí Ahí viene Ella fue al 8M, él se disfraza de motosier Ay, hay que hacer un videoclip o no se le ocurre a la gente ¿Esto es? Esto es Con esto nos vamos Esto es espectacular Esto es espectacular Cerra vos Ella es de La Habana, el de Nueva York Ella baila en tropicana Nos vemos mañana, a la misma hora A él le gusta el rock Sí, sí Ella vende besos en un burdel Piensa hacerse maquilla en su cielo Entre la rumba Entre la rumba Ella es medio marxista Raro, güey Él es republicano Ella quiere ser artista ¿Y él? Él odia a los cubanos Él cree en la estatua de la libertad Y ella es su vieja vana de la soledad Raro, güey ¡Espetacular, Roberto! ¡Chau gente, nos vemos! ¡Mueva, mueva, Roberto! ¡Mueva! ¡Gracias!